¡Ale pues! Bueno, bueno. ¿Por qué? Digo, al mes, güey. Comenzando al mes. Aquí está la Yasi, güey. Ya no estás comiendo, mentirosa. Me parece que en Roma cada mes viene Halloween. Bueno, aquí tenemos a Losa que nos viene a visitar. Cada vez, no. No, yo, este... ¿Cómo se me viene a visitar? ¿Se me ha venido, güey? ¿Vale, mamá? Hasta ahorita. Yo sé que más vengo aquí. Y cuando viene el Losa... Ah, sí, porque aquí está el Mayno. La chiquis no vive aquí, pues está lejísimo. Pero yo vengo. Ah, sí. Pero vamos a ir cada mes. Roma, jugamos un juego. A ver, echar dinero aquí. El Loso dijo que iba a hacer un juego con nosotros. Sí. Pero ya no lo hizo. No, no es eso. Este... ¿De quién adivinaba? ¿Ah? Dice él. Mire mi mamá. No, es que la chiquis se va a grabar un video. Mire, este... Normalmente, a mí no me gusta grabar los videos cuando... Yo lo doy a mi mamá porque... ¿Qué va a decir la gente? ¿Qué va a decir? ¿Ah? ¿Ah? ¿Ahorita es lo que está ahí? ¿Está bueno? No, este... O sea, puede que... Así como es de la chiquis, como está grabando un video que lo va a subir a YouTube. O sea, porque la chiquis dijo que voy a grabar un video para subir a YouTube. Está bueno. De YouTube al recuerdo para... Pero... Pero cuando yo vengo acá... Ah... 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 Por cierto... Hay mucha gente que dice... Que... Que... Que el Roma a veces... Que el Roma no llega... O sea, pues que no vengo acá. Yo he venido acá porque yo no hago videos, vamos así... Con mi mamá, así... Que estamos... Bueno, que estamos compartiendo, ¿no? Simplemente yo vengo, como... O hago cualquier cosa, platico así chingando aquí con... Con un patrón y ahí nomás. Pero no grabo videos. No. No. O sea, si yo grabara videos se dieran cuenta, pero... Casi no, por eso la gente lo ve así a uno como que muy... Como que no viniera. Como que no viniera. Viene... Viene... Viene como cada quince, ¿ah? Sí, cada quince. Ajá. Es que a veces el oso... El oso viene de sorpresa. Sí, yo no tengo... Yo no tengo... Yo no tengo... Yo no tengo horario y yo veo el oso de la noche, Casi. ¿Sabes? No, todavía no estaba. Ah... ¿Sabes? Aquí viene Roma a buscar frijol. No. A veces sí, cuando no... No, digamos... Eh... Digamos, quiere comer algo pues... Que no sea pollo, aunque sea frijol. El oso no me se come conmigo. Sí. Lo que pasa es que mi mamá puso frijoles negros. Jajaja. Y entonces... Yo le llamaba a regarle frijol. Entonces mi mamá me regaló frijol y tortilla, vamos. Sí. Tortilla, así como... Yo miro que a ese le gusta más al Roma. Sí, es que a mí me gusta mucho frijol. Sí, no, es que... Por eso a él le gusta más. Digamos que... Ay, sí. Los frijoles siempre... Cayen bien. Aunque... Tenías... Un palito de carne, ¿ah? Quieres un palito... Un poquito de frijoles. Ah, sí. Bien. Y ahora yo le iba a dejar dinero a mi mamá para que... Comprar las cosas. Y como... Esa la... Para todas afuera. Bueno, mi Dios. Yo... O sea que yo le dije, no, mamá. O sea que para mí... Es... Es feo, mamá. Pero... Están muy grabados, pero... Están muy... Ahí va para el canal de la chiqui. Ah... No. Jajaja. No, porque eres de Roma. Te voy a tomar una foto. Que ver, no vas a una portada vista, seguro. Vaya, no hombre. Sí. Vamos a poner Romario a los chapitos. Eso de Don Rodolfo por acá. Está en México. Está en México. Yo no sé, está famoso como... Como... Como Doña Chenta. Sí. No, pero el oso tiene vista vos. El oso y güine tiene vista. Como pone la gente, como ya no se... Lo que pasa es que ellos no aparecen mucho con nosotros. Bueno, más aparecen en sus... Bueno, aparecen la gente en sus videos. Sí. Yo le digo a dar dinero a mi mamá. El problema es que a mí se me hace qué oso, qué cosa. Jajaja. A mi mamá no. O sea, pues, darle dinero en frente a mi mamá. Toma. Es como que estuviera presumiendo, va. Y... Y la verdad que... Por eso que yo no... Si yo tomaba videos de mi mamá tomé dinero, ¿cuántos videos no tuviera yo? Jajaja. Como unos ochenta mil. Jajaja. Jajaja. Pero no. No, la verdad es que el mamá siempre me ha ayudado. Pero no me he dado mucho. Mi mamá está menos de un centavo para algo. A veces le da cien, a veces cincuenta. No me he dado más. No sé cuánto le he dado, pero sí le he dado. Vamos a hacer un reto con mi mamá ahorita. Hay que te pague los ojos. No. Si ella adivina cuánto hay aquí. Ah, vaya mundo. Me lo va a llevar. ¿Cuánto hay en dónde? Usted tiene que adivinar en ese, en ese. y lo que adivina se lleva y si no adivina ninguno se lleva no, si está dentro si está dentro del rango se lleva el paquete este o este paquete usted tiene que escoger qué paquete usted quiere y escoja usted cuál, no sé eso, o sea, solo para ver que mi mamá es un juego como el libro pero usted se lo dice y así pendurarlo pero no lo voy a contar mamá porque si no, no se vale no porque ella va a coger un paquete y ella va a decir hay cinco mil, hay tres mil hay cuatro mil, se lo puede tocar si, usted puede tocar usted apache o apache mi mamá siente mi mamá es sabia aquí hay como cinco cinco mil ¿segura? ¿segura? guay, vamos a contar ¿y ahí? es que mi mamá tiene más secos ahorita ¿a qué? mamá es un precio no no porque solo en ese manocito ya es cinco nada ay mamá no ganó ¿qué? sí, porque eso venía enrollado así venía el dinero y eso significa que quites cinco mil pero mi mamá tenía que ah, no, es otro mamá, ¿qué se siente? no, es el miedo eran dos son dos ajá, es que mi mamá sabe va ok ajá, a ver ¿cuál agarró? ¿cuál agarró? este este uno dos tres cuatro cinco seis siete ocho nueve diez mire yo no le doy a mi mamá pero eso estoy haciendo solo para que como la chiquita haga un video yo dije que no pero yo dije que sí vaya pues le dije como hay que saber mamá solo para que una vez nomás chiquita voy a dar un video porque estoy dando piso de mi mamá porque todas las veces que vengo no voy a dar un video yo ni me doy cuenta cuando viene el robo ¿sabes? no, porque como yo no estoy aquí papá porque es feo vale que yo es como que yo estoy presumiendo a mí no me estoy presumiendo la verdad uno dos tres cuatro cinco seis seis nueve diez no uno dos perdió mi mamá uno cuatro cinco seis siete ocho nueve diez uno dos tres cuatro cinco seis seis casi así que era tres mil seiscientos mamá tres mil ajá ¿cuál es que eran cuatro? ¿dónde quiere ser que hay más? 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 ¡báblame! ¡con cien! ¡cabal! ¡no! ¡un, dos, tres, cuatro, cinco! ¡ah! ¡báblame! ¡mire mi mamá! Bueno, ¿por qué usted dijo casi lo mismo? Porque yo sentía el... Ay, 7200 por todo. Bueno. Bueno, mamá reclame su premio. Ahí está. Está casi igual. Bueno, mamá. ¿Pero cómo sintió mi mamá? Yo no puedo tantear. Estos mil. Para ya. Ay, se rompió mi sol ya no va a dar mi que tal. ¿Por qué, por favor? Para usted, Chiqui dijo. O para mí. Pues si es que le voy a decir no quiere, pues yo lo quiero. Va, te voy a 5 mil. Aquí está. No, no lo he hecho. ¿Ves 5 mil? A ver, a ver. Román a ver se le tocó el corazón cuando nos regaló una plancha. Pero entre las tres. Ah, porque se lo pidieron a la puta. Chingo, chingo, chingo. ¿Qué era la plancha? Vaya, está bueno, amigo. Y yo fuera bueno que era más barato. Oye, la más cara. Sí, porque ella tenía otra. Yo le dije, escogí una más barata por ahí. Nosotros le dijimos a Román, vamos a poner 100 y vamos a poner 200. No, 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 de 100 trajimos. Pero era más, era más cara. Era la más cara, mamá. Sí, era más cara. Jalate, jalate una más barata ahí. Vaya. Ellas se iban a comprar una baratita. Sí, de 100 y vamos a comprar. Pero cuando dijo losa, dijo así. Ahí se le subió. Sí, de 100 y vamos a comprar pepino, para ser fresco el pepino. Y agua pura. Bien, hay agua pura, pero solo de bolsa. Dame la cita. Y el otro que va a traer el mingo que fue de ahí. Pero está al tiempo. Mi mamá fueron a traer. Mamá, ¿y el otro si había sacado pepino? ¿Cuál? ¿El otro bote? No, el otro. No fue a esconder mi mamá. No estaba. Bueno, continuamos. Aquí estamos juntos. Mira ya, si se lo está viendo. A ella se lo va a hueler nada más. Muy bien. Bueno. David, no lo hagas aquí. Cuidadito, porque las patojas ni sentís con el de atrás. Jalate, lo van a hacer. Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, nueve, diez. Esto es para comprar... Este... Para ponerse las uñas. No, esto es para... Esto es para...